¿Qué es la dimensión ambiental? En la cual están los temas de la sociedad, pero también los temas laborales dentro de las organizaciones y los temas de derechos humanos, es decir, el lugar del ser humano dentro del ecosistema y también estamos hablando de los temas económicos. El tema de perdurabilidad y el tema de sostenibilidad van muy de la mano. Es integrar estas dimensiones en el quehacer. Si estamos hablando de una empresa o en una familia o en un barrio, es el integrar el quehacer de las actividades diarias, la vocación, nuestra misión, con lo que nosotros, con estas esferas, sin afectar negativamente el planeta, procura tratar de mejorar el planeta y dejarlo en mejor lugar sin afectar la sociedad negativamente. ¿Qué herramientas tenemos nosotros para ayudar a mantenernos en este camino del desarrollo sostenible? Contamos con una hoja de ruta, una hoja de ruta que se llama los objetivos de desarrollo sostenible o la Agenda 2030, que es una agenda que fue acordada universalmente por más de 190 países en el 2015 y es la agenda que va hasta el año 2030. Esta hoja de ruta, los diferentes municipios, las diferentes alcaldías y las diferentes unidades de gobierno lo que han hecho es localizar esos objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, esas metas que nosotros tenemos en donde se complementan y en donde tenemos que cumplir para poder llegar a un desarrollo que sea el deseado, son bajados a las realidades y a los contextos que tenemos localmente a nivel de los barrios, de las comunidades, de las organizaciones o de los municipios. ¿Qué debemos hacer nosotros en el Valle de Aburrá entonces para nosotros poder llegar a estos objetivos 2030? Primero que todo, nosotros a nivel de municipios contamos con los planes municipales de desarrollo. Asegúrense por favor, los alcaldes y las gobernaciones locales actualmente han venido haciendo un estupendo trabajo, pero asegúrense que las próximas elecciones elijan personas que entienden de los objetivos de desarrollo sostenible y que son capaces de bajarlos incluso en los niveles de las juntas de acción comunal y al nivel del vecindario. El panorama que tenemos nosotros en el Valle de Aburrá es un panorama lleno de retos, pero es un panorama alentador. Nosotros tenemos en el Valle de Aburrá los retos grandes que tenemos en calidad del aire, temas de movilidad, los temas que tenemos de desempleo, los temas que también tenemos en algunas partes de convivencia ciudadana. Estos son retos grandes, pero nosotros tenemos una historia, una historia en la que hemos probado que tenemos esta capital social, que tenemos este tejido social, esta solidaridad que nos va a permitir tratar o poder avanzar nuevamente hasta tener un norte en común.